Alberto Pérez Dayán dijo que ellos no se van a doblar, que van a seguir defendiendo la Constitución, que están fuertes, y expresó también su rechazo a esta propuesta de que ministros y ministras sean elegidos por el voto popular. Sí, pues ellos deben de seguir defendiendo su postura. Bueno, nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja. Y ya después. Ahora, dijiste saber cómo declaró, ¿qué dijo? Que están fuertes y que nada los doblará. No, antes, después. ¿A que ellos no están de acuerdo en que sea en esta propuesta? No, pero hablaste de la Constitución. ¿A que van a seguir defendiendo lo que está? Ellos no defienden la Constitución. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Eso es una mentira. Ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan. Tan claro, porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo en la Constitución, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano. Y con argucias legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia. Porque ya no es ese tiempo de que engañaban. Y acerca de lo otro, el pueblo va a decidir. Yo les voy a dar a conocer una encuesta que creo que publica hoy el Universal. Acerca de eso. ¿Saben? No está en la encuesta, pero leí, a ver si es cierto, que el 68% de los mexicanos, 68%, está a favor de que el presidente entrante, pero hombre, cuente su mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación. Y si se le pregunta a la gente que esa sería muy buena esa